Te extraña mi cama, te extraña mi almohada Mis ojos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca se digita, quiere tu agua fresca Mis manos inquietas, mi piel afibrada, no vengan, no vengan Centroamérica, amplia zona América Hortensia, Hortensia para el gato Y con la vez para el amigo San Pablo Para la gente de hambre, para la gente de hambre de Barrio C Ahí va, ahí va Aventurea Que me haces del amor, y luego del placer, te matas con cualquiera Aventurea A ti me acostumbré, al fuego de tu piel, y sé que no pudieras Aventurea Curita del amor, te paso en humanas, el día que tuvieras Quiero que nunca, tengo que llorar, quiero tener tu amor Salga que a Aventurea Te extraña mi cama, te extraña mi almohada Mis ojos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca sedita, quiere tu agua fresca Mis manos inquietas, mi piel afibrada, busca tu belleza El bajo también, los bocos, los bocos, los bocos, los bocos, los bocos Colonia Lola, el bajo de los bocos, los bocos, los bocos Para la gente de Farina, 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 Farina Hola a tres, hola a tres, de Barrio Taller, ahí va Ahí va, ahí va Aventurea Curita del amor, te paso en humanas, el día que tuvieras Y aunque nunca, el nombre de la moral, el nombre de tu amor Salga que a Aventurea Cabrino, cabrino, para el viejo, para el viejo Aventurea Sin meses del amor, y luego del placer, te mandas como cualquiera Aventurea A ti me acostumbré, al fuego de tu piel, y sé que no debieras Aventurea Curita del amor, te paso en humanas, el día que tú quieras Y aunque nunca, tengo que enamorar, quiero tener tu amor Salga que a Aventurea Para el Pablo